Y la muerte siempre son sin nada de amar Y yo no sé pedir que hay mentira en la cama No te viste aquí, no te gusta aquí No te viste aquí, no te viste aquí No te viste aquí, no te viste aquí No te viste aquí, no te viste aquí Queriendo ser para ti, te enseñaba a verte ya la vida No te viste aquí, no te viste aquí No te viste aquí, no te viste aquí